La conferencia internacional sobre Palma de Aceite es el evento especializado en palma de aceite más importante de América. En esta ocasión, como en otras, la conferencia tuvo como escenario la hermosa y encantadora ciudad de Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Patrimonio Cultural e Histórico de la Humanidad. La decimoséptima versión tuvo como lema, Palma de Aceite, Fuente de Oportunidades, Progreso y Desarrollo. Se contó con la presencia de más de 72 conferencistas, 63 internacionales y 9 nacionales, todos con gran experiencia en diferentes aspectos relacionados con el tema. Adicionalmente, como parte de este evento, se realizó Expo Palma 2012, que reunió una muestra comercial de más de 80 empresas nacionales e internacionales, con ofertas de productos y servicios de interés para la agroindustria de la palma de aceite. En nombre de nuestra Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, FEDE Palma y el Centro de Investigación en Palma de Aceite, CENIPALMA, me resulta muy grato darle la más cordial bienvenida a la 17ª Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite y Expo Palma 2012. Y agradecerles su presencia y participación en este importante evento. El futuro de esta agroindustria estará sustentado, entre otros aspectos, en la apertura de nuevos mercados en el exterior. Reconocemos la actividad de este gremio como un permanente impulsor y constructor de uno de los sectores, como ya se mencionó, más dinámicos de la agricultura de Colombia. Como es tradición, además, esta conferencia internacional es un evento de un gran nivel, de un alto nivel académico e intelectual, con un espectro muy amplio de contenidos que van a abordar los temas centrales que le interesan al sector. La innovación, la tecnología, las tendencias de los mercados, los problemas sanitarios, el desarrollo agroindustrial, los alimentos, los biocombustibles, la responsabilidad social, entre otros temas que tienen sus espacios en esta conferencia, pero tienen, además, a los conferencistas nacionales e internacionales más calificados. Palma de aceite, fuente de oportunidades, progreso y desarrollo, que es el lema de esta conferencia, coincide plenamente con el interés y el horizonte del gobierno de Colombia en este sector. Estamos empeñados en el desarrollo de este sector productivo para que pueda potenciar sus ventajas competitivas en un entorno de economía globalizada, cada vez más integrada, para contribuir aún más a los objetivos de aumento de empleo, reducción de la pobreza rural y mayor crecimiento económico del país. Entre los aspectos destacados en esta gran cumbre de la palmicultura internacional, aparece el tema de sostenibilidad de la agroindustria de la palma de aceite, que exige una multiplicidad de acciones complementarias para garantizar su buen desempeño en los tres pilares, social, ambiental y económico, con beneficio para todos los vinculados a la cadena y a las regiones donde se desarrolla el emprendimiento. Una de las labores más importantes es poder convocar, poder permitir que las personas se encuentren para que compartan experiencias y una conferencia internacional como esta es eso, es compartir experiencias de diverso tipo, que la gente haga negocios, que la gente reciba información de primera mano sobre diversos temas de interés para la agroindustria y así poder avanzar y cada día hacerlo, digamos, mejor a como lo veníamos haciendo. Más de 2.053 participantes y 32 países. Eso para la palmicultura colombiana y de América es muy significativo porque es una muestra de que este se ha constituido realmente en el evento internacional del sector palmero de América y como nos lo decían algunas personas de Malasia y de otros continentes, realmente este se ha vuelto la alternativa a la Asia para hablar de palma de aceite. Las conferencias plenarias versaron acerca de la visión global del negocio de la palma de aceite desde la mirada de un organismo multilateral y cómo se podría articular el emprendimiento tanto en la actividad como en la cadena. La sostenibilidad de la palmicultura en el caso de Malasia, el beneficio limpio de los frutos de palma, llegando a cero desechos, el manejo como campaña masiva para la concientización de la responsabilidad de todos en la prevención de problemas fitosanitarios y la posición competitiva en el mundo del aceite de palma frente a otras oleaginosas. Sostenibilidad de la agroindustria de la palma de aceite, el caso de Malasia. Datuk Chojen May, directora general de Malasian Palm Oil Board, MPOB, en su conferencia concluyó que la sostenibilidad no es una meta en sí misma, sino un proceso y un camino de continuo mejoramiento. Asimismo, se confirmó la disposición de Malasia de cooperar con América Latina en los esfuerzos de producir palma de una forma cada vez más sostenible. Cooperación que ya tiene bases científicas y técnicas en los acuerdos en ejecución firmados entre CENIPALMA y el MPOB. Ya volvemos con Especiales TV Agro. Regresamos con Especiales TV Agro. Evolución de extractoras de aceite de palma en biorefinerías. Papel de la tecnología de pirólisis. Bueno, el concepto de biomassa es un concepto que se utiliza para describir materiales de origen biológico, es decir, que son producidos por procesos biológicos y que van a tener una aplicación industrial o para producción de bioenergía. Generalmente están formados por cuatro o cinco biopolímeros o materiales de origen biológico, digamos la celulosa, la hemocelulosa, la lignina, los extractivos, que pueden ser los lípidos o pueden ser, por ejemplo, proteínas. Son biopolímeros que se forman por procesos metabólicos fundamentalmente. Y bueno, el concepto de biomasa es más bien asociado a la utilización de esos productos con un fin industrial. La fruta es como tal un biomasa porque es de origen vegetal. Nosotros estamos utilizando fundamentalmente los aceites y la parte de almendra, que es lo que se comercializa. Hay una parte muy grande que se absorbe todo, el cuesco, la fibra, la tusa, que no tiene una utilización tan... La fibra se utiliza fundamentalmente en producción de energía, pero hay una parte que se adiciona al campo. Pensamos que se le puede dar un mejor uso. Actualmente tiene un uso en mejoramiento del suelo, pero bueno, pero tienen otros usos que se pueden estudiar. La respuesta es, hay otros usos que tal vez serían mejores. Residuos de aceite de palma como producto con valor en una economía sostenible. Bueno, creo que en esta conferencia hay muchos problemas importantes que se han discutido. Mi propio interés es utilizar los productos de palma. Y esto es también un tema que muchas otras personas están mirando. Palma oil y productos son una de las más importantes fuentes para reemplar los combustibles en el mundo. Creo que al menos 50 millones de tonos de palma oil y productos pueden ser utilizados para reemplar los combustibles. Y en Europa, pero también en otros países del mundo, estamos buscando este tipo de material. ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? Cuando se trata de productos I'm talking about mostly lignoscellulosic wood-type byproducts, so the fibrous material. In the world, that type of material is much more abundant than oils, sugar, or starch and we see that there's a lot of concern about the competition between food and fuel and therefore we think that using this lignoscellulosic material could potentially solve this conflict between food and fuel. But it's much more difficult to make fuels out of it and so that is what we are working on and palm oil byproducts are one of the most important potential sources that we can utilize to make these fuels but also chemicals out of it. Los conferencistas reconocieron el aporte de Zenipalma en la identificación de fitophthora como agente causal de la pudrición de cogollo en la palma, los resultados de la aplicación de buenas prácticas en vivero y en el cultivo y del manejo integrado, así como las herramientas para el manejo efectivo del patógeno. Los palmeros de Colombia hasta el año 2008 destinaban el 1% de sus ganancias de su ingreso para la investigación en palma de aceite. A partir de ese año ellos voluntariamente ofrecieron aumentarlo al 1.5%. Colombia en este momento tiene 420.000 hectáreas de palma de aceite y el presupuesto dedicado a la investigación en cifras muy gruesas que está alrededor de unos 10 millones de dólares anuales. Eso incluye no solo la parte que ponen los palmicultores sino los proyectos especiales que consiguen en Hipalma con fuentes de donantes nacionales e internacionales. Colombia Colombia es el quinto productor mundial de palma de aceite y es el más grande del continente americano en este momento o sea que está tan sintonizado como decir que es el que marca la pauta en el continente y en este momento las tendencias en palma de aceite. Entre las visitas se destaca la realizada a las parcelas de pequeños y medianos productores en la zona de María la Baja Bolívar quienes hoy cuentan con más de 9 mil hectáreas sembradas. El grupo de visitantes nacionales y extranjeros tuvieron la oportunidad de conocer los nuevos desarrollos en palma en zonas onduladas. En Colombia en la última década se han sembrado cerca de 90 mil hectáreas en palma africana con pequeños y medianos productores. Eso representa una cuarta parte de los desarrollos palmeros. Esta es la agroindustria que más ha crecido en el país en el sector rural. Hoy en día estamos visitando un modelo de desarrollo con pequeños productores en María la Baja que muestran que este es un negocio inclusivo. Es decir, que de la mano y en alianza con un gran productor quien provee la semilla da la asistencia técnica hace el acompañamiento gerencial del proyecto es viable que estos pequeños productores puedan ingresar a la agroindustria de la palma de aceite. Ya volvemos con Especiales TV Agro. Regresamos con Especiales TV Agro. La historia es bien gravísima. Mi papá tenía las tierras, sacaba crédito con banco agrario, caja agrario en ese tiempo y ¿qué pasó? Que lo atacaron como no estaba acostumbrado de ver, entregó la parcela por la deuda. Quedé totalmente desmandado, fui uno de los últimos hijos de mi papá, pero con el anhelo de salir adelante cuando vino este modelo yo le dije a mi papá arriéndeme este pedaíto de tierra. Me dijo mío, cogelo. Yo lo cogí. Pero que la mano de Dios me acompañó y le digo que con este modelo, este pedaíto de tierra que está aquí me ha dado para comprar cuatro hectáreas que están en producción nuevamente. Cuatro hectáreas más. Pero que aproximadamente, yo exactamente no le digo cuánto en plata me viene. Pero esto como en fruta he cogido, pero yo estoy cogiendo una plática buena aquí. Ha sido un éxito estar sembrando este cultivo ya que esto ha sido una bendición para toda la familia y especialmente toda la comunidad de la región porque todo ha cambiado, todo hace un éxito. Les digo que este cultivo apareció conmigo en el 2000 y sembré una hectárea aproximadamente 140 matas de palma. Ese poquito de plantación fue bastante en plata porque yo como pobre nunca estaba acostumbrado de mantener una estabilidad laboral económica y eso me ha dado pie para yo sostentar a mi familia y así salir adelante. Les pido a todas las personas que se le encorra le ha dado sus parcelitas a los pequeños a los compañeros que han pasado que cambien de estrategia que siembren el cultivo porque la verdad es que es algo donde nosotros vamos a mantener la estabilidad laboral y vamos a tener sostento para sus familias. No se equivoquen, no duden del cultivo porque la verdad es que ha sido un éxito para la región. Las alianzas estratégicas productivas en el sector de la palma de aceite son un componente novedoso e idóneo dentro de los arreglos institucionales del sector agrícola colombiano. El proyecto ha sido desde el punto de vista de rendimiento y productividad muy exitoso cuando ha sido manejado de manera técnica y de manera a nivel de investigación y de uso de buenas prácticas agronómicas que llevó inclusive a crear la extractora María la Baja en la cual las asociaciones de pequeños productores son propietarios a altura de un 49% del capital accionario de la empresa. Entonces la palma aquí ha sido una bendición para las comunidades recordemos que los montes de María fue una zona azotada por la violencia y desde hace 12 años se respira un aire de paz de tranquilidad y de desarrollo en la zona. ¿Qué estamos haciendo? Construimos esta planta en asocio con los pequeños productores hemos sembrado con ellos ya casi 9000 hectáreas en los últimos 4 o 5 años se ha adelantado un poco más la siembra la planta extractora beneficia esa fruta producida por ellos algo por nosotros también y está en capacidad de crecer al unísono con el desarrollo de la región ¿qué produce la palma? crudo de palma aceite de palmiste almendra de palmiste torta de palmiste todos esos productos del campo tienen salidas en Colombia de acá el aceite crudo de la palma me lo llevo a la hacienda a las flores codacic y la convertimos en biodiesel biodiesel que es la mezcla que hacemos con el diésel que usan los automotores diésel aquí hay un apoyo a la palmicultura porque la han visto como un cultivo redentor prueba de ello es que estamos en una antigua zona conflictiva a la que si no había una política de rescate del campo colombiano los palmicultores no podían llegar acá en el Ecuador eso para nosotros los ecuatorianos es una lección una lección de vida y la vemos con agrado porque para nosotros la palmicultura es una alternativa de vivir dignamente sobre todo para el pequeño palmicultor eso nos permite la palma y ahí unimos esfuerzos con Colombia porque a pesar de la línea fronteriza que es muy sutil pues somos hermanos y trabajamos en conjunto tenemos que desarrollarnos en la zona y preocuparnos de nosotros mismos eso lo hacemos inclusive asistiendo a estos congresos del que formamos parte ya históricamente tenemos nuestra participación como yo llamo del departamento del sur a muchos compatriotas no les va a gustar eso del departamento del sur pero en la práctica somos Ecuador y Colombia una sola cosa La palma y su compromiso social bueno el cultivo de la palma tiene muchas facetas en lo social por una parte al ser un cultivo que utiliza mucha mano de obra muchas labores se hacen todavía manualmente pues incorpora mucha gente mano de obra en muchos casos no calificada pero también tenemos muchas otras actividades donde se requiere mayor calificación el cultivo también al ser permanente hace que esas tareas y esas labores sean de carácter permanente a largo plazo eso le da mucha estabilidad a la contratación en nuestro sector y lo que se ha visto durante 50 años que lleva esta actividad es que la palma contribuye a formalizar el campo ya volvemos con especiales TV Agro y y y y y y y y y